Ciudad de México, el Universal. Una fanática interrumpió un concierto de Luis Miguel al subirse al escenario. Sin embargo, mientras el equipo de seguridad se llevaba a la mujer, el Sol pidió que la dejaran acercarse a él. La usuaria arroba Mara.lo compartió a través de su cuenta de Instagram un video donde se ve el momento en que sucedió esto en la presentación de Luis Miguel. Les agradezco tanto amor y todos sus comentarios. Sin duda será inolvidable. Quiero compartirles este video en el que siento mi alma completa, escribió la mujer en el clip que habría grabado su esposo. El video cuenta con más de 4.000 reproducciones. Posteriormente publicó uno donde se ve más a detalle lo ocurrido. Cuando ella es arrastrada por los miembros de seguridad, y el Sol pide que ella se acerque con un cuadro donde se alcance a ver una silueta del cantante. Cuando están uno al lado del otro se dan un abrazo y un beso en la mejilla. Sé que él es muy profesional y estaba trabajando, pero fue mi única alternativa, agregó en el último video. Fallas técnicas también ha circulado un video en el que Luis Miguel se muestra enojado con sus técnicos de sonido durante una presentación en el Auditorio Nacional, y para mostrar su coraje les avienta una rosa. ¡Suscríbete al canal!